Para que toda la gente goce y frute Y no me diste Para borrar todo te lo Diciendo que ya me perdiste Te haré separación Para probar su contenido Manecóme la novención De la verdad no me quedo En el tiempo no dirá Que no volvamos a encontrar Que por siempre es amor Nadie nos separará En el tiempo no dirá Que no volvamos a encontrar Que por siempre es nuestro amor Nadie nos separará Yo solo quiero que me dé su tensión Como una prueba de duda al amor Para cuando ya me sienta lejos Pa' que nos cubra ya mi carizón Carizón El camino que elegiste Para borrar todo te lo Pensando que ya me perdiste Y que te de su tensión Y que te hagas la novención Para probar su contenido Para que no me quedo En el tiempo no me quedo Para que no me quedo En el tiempo no me quedo Y que no volvamos a encontrar En el tiempo no me quedo 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 Aguirre San Isidro Buenos Otero Para recordar Estas ceremonias de acción De Aguas Jefe ¿Qué me tengo acá ya ahora? Perdón ¡Marco Antonio! ¡La Nueva Ruta! ¿Por qué? Llámame si necesitas de mi cariño Si necesitas estar conmigo Tú piensas, yo soy tu amigo Tú piensas, yo soy tu amigo Búscame para que cura no pronto el camino Que me conduzca en tu destino Tú piensas, yo soy tu amigo Tú piensas, yo soy tu amigo Simón Se enamora la chica ¿Cómo se llama? Marjorie Se enamora Marjorie Y se enamora Llámame si necesitas de mi cariño Si necesitas estar conmigo Tú piensas, yo soy tu amigo Tú piensas, yo soy tu amigo Búscame para que cura no pronto el camino Que me conduzca en tu destino De tu vientre Marjorie Y esta bella Soy tu amigo Llámame si necesitas de mi cariño Llámame si necesitas de mi cariño Llámame, búscate Llámame 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 Búscame Búscame Llámame Vamos a la canción de este elemento de Vino, de Vino, mucho cariño. Aquí está por el patrón, vamos a cantar de Brasil de Rico, la reveta melodía. Palito, palito. A los sabidos y a los sabores, ¿cómo está papá? ¿Cómo estaban los grandes sabidos? Cuando sur se divierte, como siempre, la gente de Barrio, el gozísimo de Simón, Nando y Patricia. Saludos especiales a toda la gente, mis amigos, la gente de Castro Castro, Luribacho, Piedra Borda Solo, Piedra Borda Osso, Chayapal, Carequipa, Ica, Guarán. Si una plantita se muere, ¿por qué no gana? Si una plantita se muere, y nuestro amor se ha marquitado. Si no me olvides de amarme, no eres sincero. ¿Cómo quieren entonces que yo quisiera? Es mi poco a ser sabido, si me vendrás con el camino. Si la gente se con el tiempo, se queda ausencia de mi cariño. Y a ver tu promesa, no te amaba, no te he burlado, no soy un niño. Y no te lamentes, si no me entiendo, se queda ausencia de mi cariño. Y no te amaba, no te amaba, no te he burlado, no soy un niño. No te amaba, no te amaba, no te amaba. Buen anero, si una planta se muere por ver un mal apelado Y cuando vives la mar me mueres sincera Como quieres entonces que yo te quiera Equivoques el camino sin integrar tu destino Y cuando vives la mente si con el tiempo Tiene la ausencia de mi cariño Y cuando vives la mar me muere por ver un mal apelado Y cuando vives la mar me muere por ver un mal apelado Buen anero, si una planta se muere por ver un mal apelado Y cuando vives la mente si con el tiempo De la ausencia de mi cariño Y cuando vives la mar me muere por ver un mal apelado Y cuando vives la mar me muere por ver un mal apelado Y cuando vives la mar me muere por ver un mal apelado ¡Oh!